Toda persona, por el solo hecho de ser parte de una democracia organizada como la nuestra, tiene derecho a la justicia, y tiene derecho a la presunción de inocencia, y tiene derecho al debido proceso, y por lo tanto tiene derecho a ser juzgado sobre hechos objetivos y pruebas procesales, y no sobre impresiones, intenciones o enojos o intereses de una u otra parte. Eso decanta el sumum de la esencia de la justicia. La justicia debe ser ciega ante los intereses de parte que quieran acusar o quieran absolver con intencionalidad a una persona determinada, independiente de su estatus social, económico o político. Dicho eso, en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, y tratándose de que era uno de los aforados, que ya explicamos que un aforado es un ministro de Estado, un general de la República, un congresista del país o un magistrado de las altas cortes, él, como aforado, tenía la opción individual, y atención con esto, de aceptar el mecanismo de juzgamiento, en este caso penal, que lo llevaba a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, en única instancia, pero a condición de que iba a ser juzgado por una corte de nueve miembros, se supone que juristas excelsos, juristas con preparación sin ninguna duda, o por el contrario, renunciar a ese fuero de aforado y decir yo me someto a la jurisdicción ordinaria, es decir, yo me someto a que la Fiscalía General de la República sea la que me juzgue, porque al ser juzgado por la Fiscalía, yo tengo derecho a una segunda instancia, en caso de que el fallo de primera instancia me resulte desfavorable. La pregunta que nace aquí es por qué André Felipe Arias no renunció a ser aforado y no aceptó que fuera la Fiscalía la que lo juzgara. No lo hizo, pero sin embargo, cuando el juez de única instancia, por ser aforado, falló en su contra, ahí sí reivindica y pide, o lo que llaman la doble conformidad ahora, o lo que equivaldría a una revisión de segunda instancia en el caso de la jurisdicción ordinaria. Hay una inconsecuencia evidente en la actitud del acusado. Pero además, si observamos que la conformación de las Cortes ha estado de alguna manera afectada en los últimos 20 años, o 18 años por lo menos, a partir del 2002, porque los presidentes de turno, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, han tenido mucho manejo político ante el Congreso para hacer elegir a las altas Cortes y ante las mismas Cortes para que entre ellos se nombren y se nominen en cada una de sus jurisdicciones especiales, es clara y legítima la sospecha del ciudadano de que las Cortes no siempre están fallando en Derecho, sino que están fallando en Política. Y decir que una Corte falla en Derecho significa que falla con argumentos procesales únicos. Decir que una Corte falla en Política significa aceptar que las Cortes tienen presiones y aceptan presiones que van más allá del argumento jurídico procesal. Y eso, en el caso que nos ocupa, es la gran sospecha y ese gran interrogante que hoy tenemos los colombianos, yo me incluyo entre ellos, frente al reciente fallo de la Corte Constitucional. Y esa sospecha me lleva a pensar si será la Corte Suprema de Justicia, la sala que nombren, tendrá la calidad, la independencia, la autonomía, el blindaje ante las presiones de muchos sectores y de muchos niveles que va a recibir para que falle en Derecho y no de nuevo por presiones políticas. Porque lo que surge de hoy, hoy, después del fallo de la Corte Constitucional, es que al exministro Andrés Felipe Arias le quedan tres caminos posibles. Uno, que esa conformidad revisada por una sala alterna de la Corte Suprema de Justicia ratifique la condena. Es decir, diga, usted sigue condenado por los 17 años. Y punto. Dos, que diga, no señor, usted no tiene condena de 17, sino de 10 años. Entonces computarán y mirarán y es posible que, por acumulación de tiempos y demás, salga libre el próximo año, o incluso en este, y tengamos futuro candidato presidencial. O tercero, peor, que él, exministro, sea absuelto. Lo que significa su libertad inmediata. Que quiere decir hacer política desde ya, con dos años de anterioridad, para un futuro candidato presidencial. Esa sospecha no la podemos soslayar. Esa sospecha está puesta sobre la mesa, está servida. Y allí entonces surge la pregunta que hacía al final del programa. ¿Qué hacemos para que la justicia tenga la autonomía y la independencia que requiere el que sea ciega? ¿Qué tendremos que hacer en Colombia para que el diseño institucional del nombramiento y elección de magistrados no termine mediatizado por la politización? Es decir, porque el congresista A o el congresista B nombra a Dieter Zúñiga como su candidato ante la Corte Suprema o a Alberto Ramos como su candidato ante el Consejo de Estado o a César Valderrama como su candidato a la Corte Constitucional o a Alberto Tejada como su candidato ante el Consejo de la Judicatura. Cuando eso lo logremos resolver, estaremos entrando en un camino de blindaje, de garantía de independencia y de autonomía real y efectiva para que las Cortes allá en su máxima instancia nos garanticen que la justicia se hace procesalmente y estrictamente en derecho. Quizás habrá que volver a pensar en el mecanismo de cooptación. Muchos dicen no porque les cierra el camino a la legítima aspiración de muchos, pues a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Antes, y ya lo dijo Alberto Ramos, en mi opinión, yo creo que él la comparte, la última Corte Excepcional que tuvo Colombia, la última Corte Suprema que tuvo Colombia digna de ejercer derecho, de ejercer justicia en nombre del derecho del país, fue la Corte que terminó inmolada en el Palacio de Justicia en 1985. A partir de la reforma constitucional del 91, es decir, de la nueva Constitución y de los mecanismos de elección, las Cortes se convirtieron en una aspiración política más. Y un abogado que quiera ser política, que se dedique a ser política. Un abogado que se dedique a ejercer el derecho, que se dedique a estudiarlo y que se dedique a formarse como administrador de justicia humana. Y esto es sagrado ante la ley de los hombres y ante la ley natural. Buenos días.